de dictamen. Que si es vertical, que si es horizontal, que si hasta dónde permea, que si qué poderes. Y la paridad eso es. La democracia paritaria tiene que ver con todos los niveles de gobierno, en todos los poderes y la solicitud que estamos haciendo del dictamen, la propuesta es que se respete este tema paritario en los estados que tienen elección este próximo 5 de junio. Y el afán no es un tema aritmético, no es un tema solamente de 50-50. Hoy el gran debate es el tema de capacidades y habilidades de las mujeres. Me parece que hay ejemplos muy buenos dentro y fuera del país sobre la participación política de las mujeres como un derecho humano. El derecho humano a tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, también en los gabinetes de los gobiernos estatales. Y esto forma parte de una ley que aprobamos hace tiempo, que es la ley de igualdad entre hombres y mujeres, en su artículo número 36. Este punto de acuerdo que es a favor es en referencia a la participación igualitaria en los gabinetes de los gobiernos estatales que están en juego para este próximo 5 de junio. Por supuesto que estamos a favor.